Música Nosotros le aseguramos un cacao orgánico, un cacao que es manejado, cultivado de todo de forma natural, sin uso de agroquímicos. Música El chocolate que producimos acá, está producido por agricultores que verdaderamente cuidan el medio ambiente, está el clima, está la altitud, la latitud, justamente lo que se necesita para obtener el mejor grano de cacao que producimos acá. Este chocolate viene directamente del árbol a la boca del consumidor, por eso es tan delicioso. Música Cuando tú bebas una taza de café, tienes que soñar con tu amazonía, soñar con esa selva, con ese agricultor en su mular, trayéndote un buen grano, tostándotelo y trabajándolo solo para que tú puedas disfrutar y sentir ese aroma de café. Música Los mercados son más exigentes cada día y nosotros estamos dotados de calidad. Mantenemos nuestra producción al corriente de las expectativas de los importadores. Nuestra calidad en taza siempre tratando de mejorar cada año. Música Procesamos la materia prima muy conocida como RFF, racimo de fruta fresca. Las cuales son abastecidas por todos los productores. Mercados como Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, son los mercados principales para estos productos. Música Según datos AELS, el Sacha Inchi ha tenido un crecimiento de casi el 400% con respecto al año pasado. Recién en Europa se han logrado vencer barreras como el Nobel Food y se está dando a conocer el producto. Música Cada hectárea de naranja produce 40 toneladas. En la cual demostramos que estamos en capacidad de abastecer a cualquier mercado, ya sea nacional o extranjero, con esta cantidad de producción. Música Hay más ventas de plantas. Ahora se ve en más plantas lo que no teníamos antes. Música La cooperativa agraria Muchuguruna viene trabajando desde el año 2013 y se desarrolla con productos nativos, de lo cual tenemos la miel o las abejas sin aguijón. Respecto a la calidad microbiológica, se puede decir que las mieles han salido sin contaminación, entonces se pueden comer sin ningún peligro para la salud humana. Así que ahora tenemos un producto de gran calidad y también muy rico. Música En una hectárea se puede poner dos cabezas de ganado, en el mejor de los casos si el pasto es bueno. Pero en la acuicultura podemos sacarle 24 toneladas en un sistema semi-intensivo. Y si hablamos de rentabilidad es abismal y no depredamos los bosques, al contrario, tenemos los cuerpos de agua que aportan al medio ambiente, también hay captura de carbono por las algas y ecológicamente equivale a 10 hectáreas de bosque. Música La región de San Martín Es una región muy privilegiada a nivel del Perú, por tener sus pisos ecológicos muy bien marcados, nos permite la producción de plátanos durante todo el año, cuyas características del plátano sanmartinense no se compara con ningún otro plátano producido a nivel nacional. Ya que por sus características organolépticas nos permite diferenciar muy claramente tanto en sabor, color y textura. San Martín te invita a invertir en sus productos bandera. Ven a San Martín, región inclusiva y solidaria. Música 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 Música